Y justamente la chica todavía estaba levantando la pita. Esta es la placa de la movilidad, 1465 FLE. Es una Toyota. Está ahí detenido el señor Reinaldo Ezequiel, el señor masista, acaba de atropellar a una señorita. Los vecinos, acaban de sacar la evidencia, ahí adelante estaba una pita. Ahí adentro se encuentra el señor Reinaldo Ezequiel. Reinaldo Ezequiel. Reinaldo, ¿tiene algo que decir? Señor Reinaldo, señor Reinaldo, ¿tiene algo que decir? Reinaldo Ezequiel está entrando a carceleta, el tránsito. Atropelló a una niña y huyó. Queridos vecinos, estamos aquí en el sector Anillo, al ladito del matadero, en la EPI 7 de la policía. Nos acaban de informar que Reinaldo Ezequiel, un militante del MAS, atropelló a una niña. Reinaldo Ezequiel, arrestado por atropellar a una niña. La grabación está allá. Esa grabación que usted está realizando es una relación ilegal, sin autorización, violándose el derecho a la intimidad. Hay un detenido que fue, es partidario político al MAS, entonces está detenido. No hay mucha familia sobre lo que él ha accidentado, pero como se ve, aquí hay la mitad casi de los barrios aledaños aquí. Ya que este personaje es Ezequiel, partidario del MAS. Chocó a una niña de 13 años, creo que es algo así. Y está adentro, pues no, y mire, tiene más seguridad que el presidente. Está ahí detenido, no le han sacado el test de alcoholemia hasta esta hora. Y están ahí resguardados por la policía que no deja entrar a nadie. Es molestia, pues no, todo esto que está ocurriendo ahorita, imposible de que uno se sienta intimidado en su propio pueblo, de que hagan lo que quieren y luego los proteja, pues no a la policía. En vez de proteger al ciudadano, está protegido él, que está ebrio, dice que está adentro, y no le han sacado el test de alcoholemia hasta ahora. Aquí la ley tiene que ser imparcial y la justicia tiene que ser imparcial. Señores de la prensa, todos los abogados que nos están viendo, pedimos que nos puedan apoyar, dándole y brindando las garantías necesarias al testigo clave que ha visto esto. Incluso el mismo papá de la niña casi atropellada que está en este momento en la clínica, también ya nos acaban de informar que está... ...de tránsito. ¿Quién está? ¿En condición de qué? ...de arrestado. ¿Arrestado? ¿Y por qué arrestado si se ha tratado de un hecho en flagrancia? Estamos esperando que llegue el fiscal oficial. No es así oficial, yo soy abogada, además de ser asambleísta, y se sabe muy bien que ante hechos de flagrancia lo que corresponde es que se lo aprendan. Es evidente que el procedimiento que se está utilizando no corresponde al protocolo, que siempre se siguen cuando se encuentran a personas, más aún que se dan a la fuga, como ha sido este caso. Tengo entendido que el señor Reynaldo Ezequiel se dio la fuga. Pero tomando en cuenta que hay una situación de flagrancia y que el señor se ha dado la fuga, usted sabe también, oficial, de que ustedes como policía siempre colocan en calidad de aprendidos a personas que se encuentran en situaciones similares a esta. Nos extraña de que haya tanta benevolencia de darle la calidad de arrestado con la esperanza de que se le dé un cese de arresto, con la esperanza de que se regle el caso, de que como siempre actúa la justicia pintada de azul, se otorguen tratos privilegiados a personas solo por ser pertenecientes al partido del movimiento socialismo. Esto genera indignación, esto genera molestia. El señor Reynaldo Ezequiel es una persona que siempre se ha mostrado soberbio frente a la ciudadanía. Y esa es la actitud que genera indignación en los ciudadanos que están aquí y que quieren simplemente una actuación imparcial, objetiva, sin privilegios para nadie.